Bueno, hoy estamos aquí celebrando el Día Internacional del Donante en el Hospital Rosario Vera Zurita, acompañado con la directora Keila Infante. Doctora, ¿quiénes están a cargo de este operativo para llevar a cabo este proyecto, este programa de recolección de sangre para el Banco de Sangre del Hospital Rosario Vera Zurita? Bueno, estamos a cargo con la licenciada Ingrid Blanco, que es la coordinadora de Banco de Sangre, con la coordinadora de enfermería María Medrano y todo el equipo del Hospital Rosario Vera Zurita para llevar a cabo esta importante jornada de salud en donación de sangre. Hoy, 14 de junio, es el Día Internacional del Donante de Sangre. Todos están invitados a venir a dar un granito de arena y dar amor. Bueno, la sangre que da vida, no la sangre que daña. Invitamos a toda la población a unirse a esta campaña y quiero felicitar y reconocer el esfuerzo de todo el personal que aquí está y todo este grupo de artistas que también acompañan esta jornada del día de hoy. A todos los medios de comunicación también felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo en nuestro municipio. Muchísimas gracias, doctora y gracias a todo el personal.